Mal, no ser capaces de, o ponemos policías de 15 años, o de 12, o nos ponemos las pilas. Pero no podemos estar ahí habiéndolas venir. La segunda parte de la pregunta no me acuerdo. No sé. Si la brecha aumenta o disminuye ya. Sí. Yo no lo veo claro, o sea, no creo que haya ahí, igual que las hablas del Perú, yo no tengo claro que realmente la gente que... Yo creo que el acceso ahora es democrático desde el punto de vista de que, hombre, ahora ya sí que creo que acceder a Internet, en un cibercaje, lo que sea, cogiendo la buce del vecino, en las bibliotecas, hay muchas maneras de accederlo. Yo creo que no, yo no lo veo claro, pero no tengo más opinión. Mi único miedo, lo he expresado algunas veces y sigo siendo muy crítico en todo esto, no viene tanto ya por la brecha digital que se seguirá comiendo, pues como se comió con las instalaciones de las tecnologías. Ni siquiera con la inflexusión, en el sentido norte-sur, porque precisamente se ha ido demostrando que las bondades de la interconexión han sido mucho más, lo que lo ha estado en Perú con los países productores de carne humana para trabajar en el occidente y todo esto, que han permitido un contacto y una relación general y esto. Mi gran miedo, especialmente con el entorno 2.0, es que estamos usando aplicaciones propietarias, es decir, yo lo comentaba, yo soy miembro de un país, país Facebook, con 350 millones o 200 millones de habitantes que no respetan los derechos humanos. Donde yo no tengo una libertad completa de expresión porque no puedo poner una foto de un genital de una mujer dando de mamar a un hijo porque los dueños de Facebook conseguirán que eso es pornográfico y me quitan la cuenta. Y esto es una cosa que atenta a los derechos humanos. Es decir, el gran problema es que la sociedad virtual, las redes, las estamos estableciendo con países que no han firmado ninguna carta de derechos humanos, no respetan nada. Y entonces, ahora estamos muy alegremente porque somos juguetones y tal, pero algún día alguien debería, yo creo que en la tercera jornada debemos plantear también ciencia y derechos sociales en 2.0. Bueno, yo solo, después de esta reflexión tan profunda, a mí a su hermano, no, bueno, sencillamente decir, yo no sé si sube o baja la brecha, hay muchas brechas, es decir, hay diferencias entre jóvenes, entre mayores, gente de edad, ni joven ni mayor. Pero creo que es un problema que se da con la tecnología, pero se dio igual hace 70 años con los libros, con la lectura, con la capacidad de leer. Entonces, entonces, lo que pasó es que igual había gente que llevaba un carrito en los pueblos y que perdía tiempo y energías para enseñar a la gente a leer una novela o a hablar. Claro, esto yo creo que sí es muy importante y, por ejemplo, yo no conozco esta realidad ni en detalle, pero di un documental sobre una actividad que hizo el FITILAS de forma ya de enseñanza de nuevas, bueno, enseñanza de experiencias con nuevas tecnologías de personas muy mayores. Y la verdad es que parecía algo fantástico, muy, muy interesante. Entonces, seguramente es un problema que hay que plantearse y hacer algo. Y luego, quizá, una cosa interesante es que no solo tendríamos, por ejemplo, dentro de los medios que ser excelentes en el uso de las tecnologías 2.0 más punteras, sino tener presente toda la gama. Es decir, no solo hablar a los que son súper expertos de Twitter, de Facebook, poder saber de qué nueva tendencia, sino también a todos los caminos intermedios para permitirle a la gente de llegar a hacer dinero. Entonces, creo que no es trivial, digamos, es una cosa que requiere energías y compromiso. Yo creo que en esto de la brecha, de alguna manera, me da la sensación que se va a ir desapareciendo. Yo si le pongo un ejemplo, yo creo que fuera parte de los desarrollos de los ordenadores que van a tener los niños en las escuelas, estos ordenadores de 400 euros, en el fondo, no es casi nada más que el empeño de un señor como Nicroponte de crear un ordenador de 100 euros que lo tenga todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que esto está bien. El día que consiga que encima, dándole una manivela y dándole al sol tenga corriente, no se nos ha dado el problema. Pero lo usará todo el mundo. Tiene que entender que eso, hay maneras de hacerlo que no exista la brecha. Básicamente, yo creo que la brecha es la economía. Hay países pobres y países ricos. Entonces, si esa tecnología es muy barata, yo creo que la brecha desaparece. Yo creo que el resto hace esa tecnología barata, es mi opinión. Luego, los contenidos. Yo creo que el 2.0 y las aplicaciones telefónicas están abriendo un mundo a que la gente perversa dedica a hacer virus, como a quemar. Ahí sí que se puede luchar contra esto. No, no sé. Yo creo que hay peligros, pero hay que tener ventajas. Pues estás en los platos a la otra, yo creo que es que al final, creo que ganaremos algo. Creo que la gente de la información puede acceder, poder acceder libremente. Yo muy brevemente, riesgos, preguntabas. No encuentro ninguno, o por lo menos en proporción, como dice Javier, muchas más posibilidades que riesgos, por supuesto. Veo dos pequeños riesgos, digamos, comparados con las posibilidades que tiene. Una, que Google sigue siendo el buscador por excelencia, no por el asunto empresarial o de multinacional, sino porque, si os habéis fijado, nosotros buscamos como Google nos dice que hay que buscar, pero no es el modo intuitivo. O sea, nosotros no buscamos quién descubrió América, sino América descubridor. O América conquistador. Hemos aprendido a hablar como subnormales. Ahora puede decir que tengamos, está subiendo un poco los datos de cómo funciona el nuevo buscador que ha lanzado Microsoft, que sustituye a MSN, que se llama, no voy a decir, Bing, gracias. Y parece que es más intuitivo. Un frau, 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 un frau. Ya, bueno, pero no lo usa todo el mundo, porque la capacidad de, digamos, no es tanto. El problema es que solo buscamos a través de Google, y por lo tanto, solo, como dice Google, y por lo tanto, solamente encontremos cosas con el criterio que tiene Google. Ese es uno de los riesgos. Y ese, el segundo riesgo, es el que vengo diciendo toda esta última parte, que es que no todo el mundo tengamos acceso a las facilidades que haga la tecnología. No la brecha económica de la que se habla, sino la brecha de utilización. Porque si yo, si el coche ha nacido cuando yo ya tenía 40 años, no me puedo subir al coche. El coche tiene que funcionar para que yo lo pueda usar. Y con esto termino, hago algunos ejemplos. Si alguien conoce a alguna de vuestras madres o padres, tiene más de 70 años, le ponéis delante este menú del ordenador que se llama Organizar, cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, seleccionar todo. Diseño, opciones de diseño, si no sabemos diseñar qué. Barra de menús, panel de detalles, panel de vista previa, panel de navegación, panel de biblioteca. Bueno, yo en el corte inglés, perdón. Esto es demagógico. Yo tengo una tía que acaba de dar, quiero 80 años, y ha escrito su último libro usando un portátil de estos con Linux. Lo siento mucho. Bueno, vale. No sale a la nada, pero tiene nietos y tiene sobrinos. Ahí, ahí, ahí. Yo voy con... Yo tampoco sabré la del coche voy a taller, no sé. Ya lo sé, pero es que ya sé que es demagógico. Pero luego lo hago para que se vea que... Ahora cuando tenemos el pan, que ya hemos comido mucho, vamos al corte inglés y en el corte inglés voy y sé todo lo que tengo que hacer y cómo se hace. ¿Y qué ocurre? Sí. Bueno, en muchos espejos es muy mareante, pero... Ahí están los baños, ahí está la caja, esta señora me ayuda, esto está catalogado aquí como los cablecitos para el ordenador, estos son los cablecitos para la impresora y esto no sé qué. Y funciona fácil. Muy brevemente, pero dices que Google te lleva a lo que quieres buscar, y en el corte inglés no te lleva a lo que tienes que comprar. Es que es lo mismo, es la misma historia. Bueno, vale, vale. No me refiero a la parte interesada. La señora Mable te va a colocar el producto ingrediente, ¿eh? Yo me refiero a la facilidad de un curso. A la facilidad de la humanidad. Estamos en asociando la interrupción, para quizás, en la distracción, y el día tiene 24 horas. Y hay que comunicar ciencia y hay que hacer ciencia. Y veo que se irá costando igual llegar a la gente, porque buscará más ver con el telefonito, ¿eh? Cómo era antes la Torre y Sionilla, que entender cómo funciona la densidad electrónica del agua. O otras cosas. Por tanto, te aseguro. Es como funciona en tus teléfonos. Por tanto, bueno, yo creo que, francamente, hay un debate más apasionante y seguiremos. Una cosa solamente, si ha hecho una cosa aquí y ha quedado en la llena. Las polvoas, la miopatía, los horóscopos, y otras traducciones variadas, por ejemplo, ¿qué te hemos hecho mal para que...? ¿Cómo hemos de lluitar contra ellos? ¿Cómo hemos de lluitar? En Javier lo ha esmentat. Es un tema que ens queda pendent, ¿eh? Yo he agafat varias ideas para la tercera edición. Aquesta era una, Javier. Ahí, ¿verdad? Alberto. Alberto. Con la mica, lo subiesis en una frase... ¿Has probado alguna vez enseñarle a tu madre cómo funciona el ordenador? No es que haya probado, que llevo 14 meses en el mario, suplicio de mi vida porque le he comprado un PC porque es que tu madre me parece que tiene pocos años más que yo Mi madre, 76 años pero sí he probado y efectivamente no es un caso lo decía por ejemplo porque llevo mucho tiempo comprobando como si no has estado dentro de las unes de hace muchos años Eso es completamente científico tú a partir de un caso haces una generalización No, no, no Hacemos las estadísticas ¿Conoces el ejemplo del cidilante condenado? No sé si lo conoces o no y de muchos clubes de estos de jubilados que están entrando en estas tecnologías porque se les está enseñando Bueno Yo lo que digo es que la realidad no tiene que ser aumentada tiene que ser real O sea que yo puedo hacer las cosas tal como hago otras muchas sin que nadie me las enseñe Lo siento eso es un reto que tiene que hacer la gente que hace tecnología Seguiremos en esta discusión Bueno En Twitter Bueno 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 Bueno